El rico está loco y lo viene a visitar A ver, el rico está loco y lo viene a visitar Cierra cara de esa puerta de boquien Cierra esa puerta Cierra cara de esa puerta de boquien Cierra esa puerta, vamos a ver No valen tin, compadre o no vale NAP VALENTIN No valen tin Con palo no vale Valentín No vale ti 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 Con palo no vale Valentín No vale en ti, con palo no vale, vale en ti. No 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 vale en ti.